¿Qué tal? Vamos a ver, me presento, soy María Teresa Álvarez, soy la propietaria de una casa rural en La Rioja, en una población que se llama Daroca de Rioja. Nuestra página web miradormoncalvillo.com. Esta casa está destinada al turismo rural. Esta reunión que hemos tenido hoy viene a informar y a completar la necesidad que tenemos de implantar nuevas tecnologías, las casas rurales y demás alojamientos. Las nuevas tecnologías implantadas en las redes sociales y en Internet facilitarán, en todo caso, la comunicación con los clientes para obtener más alojamientos. Dicho esto, estamos en una guía de formación y de implantación de estas nuevas tecnologías para mejorar si cabe el destino turístico. Ha sido muy interesante porque la exposición ha sido muy completa. Nuestro informador ha sido una persona encantadora que nos ha llevado de la mano de una forma muy amena por todos los ámbitos y por todos los contenidos que tiene que tener la implantación de estos sistemas y yo creo que vendrá muy bien para poder obtener los objetivos que tenemos en mente, que es mejorar la oferta y la calidad turística en esta región. Muchas gracias. 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 Gracias.